Buenos días, mi nombre es Aria Fernández, soy cogestora social, atiendo el distrito de Liberia, tengo a cargo 172 familias. En este tiempo que llevo de tener a cargo a estas familias, ha servido para orientarlas, guiarlas en el proceso, motivarles a creer que ellas sí pueden salir avante, que sí pueden aprovechar los recursos que Lima y el gobierno invierten en ellas. En el caso de la familia de hoy día, doña Grace, a esta familia se le ha ayudado mucho, han sido de los casos ejemplares que han salido avante. Ella ha obtenido diferentes beneficios, como lo es seguro por el Estado, el Censinay se le ha probado la leche para la niña, ha aprovechado también recursos como el INAH, se le ha dado beca y actualmente ella sigue con un plan de vida ya establecido, que ella quiere salir avante, que ella quiere seguir luchando por formar una familia y formar un futuro. Actualmente ella está estrenando su casita, es un caso que tiene que motivar a muchas mujeres que sí se puede salir de la pobreza y este programa ha sido excelente, porque es una herramienta que ayuda a muchas familias que no tenían nada, al tener hoy en día muchísimos recursos y muchas herramientas para salir de este adelanto.